¡Adiós! ¡Adiós! ¡Enduro Mies! ¡Sanglier Azul! ¡Let's go! ¡Adiós! ¡Sanglier Azul! 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 ¡Werroa! ¡Wow! ¡Wow...! ¡Suscríbete! 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 ¡Aquí donde hemos cruzado! ¡Atajitos! Esa es la roja Esa es la roja ¡Atajitos! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay! Vámonos Eh, ¿está bien? Iván, izquierda, izquierda, o sea, derecha, derecha, sí, para abajo Bueno, seguimos nosotros ¡Oh, oh, 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 yeah! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Buena, buena, buena! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Aquí!